parándose partieron, Nubes Negras en la delantera en el segundo Gran Floppy tercero por el centro Rivendell en el cuarto Forever Johnny pasa abierto, sale primero, pasa al quinto lugar Nubes Negras sigue en la delantera en la curva de los 900, mantiene dos cuerpos segunda Rivendell, tercero Forever Johnny por fuera cabeza, pasa al segundo tercero queda Rivendell en la cuarta ubicación Gran Floppy en el quinto Aydara en el sexto Mr. Villagra, séptimo por los palos Filolao, octavo Urquino menos por fuera, sale primero, décimo Laclover, el undécimo Agostina Mía en el dúocemo Gran Tilapia, hacemos tercero Pachequín cuando comienzan a quedar en la curva penúltimo Narumi están entrando a tierra derecha, último Yacilio por fuera, Nubes Negras sigue en el primer lugar, mantiene dos cuerpos en el segundo Rivendell, tercero Forever Johnny, cuarto por fuera Filolao en el quinto Gran Floppy sexto Narumi, séptimo Laclover por el lado interior Nubes Negras mantiene dos cuerpos, último 200 segundo Rivendell, por fuera Filolao más abierta Urquín sigue en la delantera Nubes Negras segundo Rivendell por el centro atropella a Urquín violentamente más abierta Agostina Mía a Urquín va pasando al primer lugar, fácil gana Urquín, segundo Acostina Mía tercero queda a Urquín, cuarto Filolao quinto por fuera Suicó Yacilio tardíamente en el sexto Rivendell séptimo Gran Floppy, octavo Forever Johnny en el noveno sale primero décimo Pachequín un décimo a Nubes Negras últimos lugares son para Narumi Grand Tilapia últimos lugares para Mister Villagra y Aitara en el último preparándose partieron Nubes Negras en la delantera en el segundo Gran Floppy tercero por el centro Rivendell en el cuarto Forever Johnny más abierto sale primero pasa al quinto lugar Nubes Negras sigue en la delantera en la curva de los 900 mantiene dos cuerpos segunda Rivendell tercero Forever Johnny por fuera Cabeza pasa al segundo tercero queda Rivendell en la cuarta ubicación Gran Floppy en el quinto Aitara en el sexto Mister Villagra séptimo por los palos Filolao octavo Urquín noveno por fuera sale el primero décimo la Clover el undécimo Agostina Mía en el dúocemo Gran Tilapia hacemos tercero Pachequín cuando comienzan a girar en la curva penúltimo Narumi están entrando a tierra derecha último Yacilio por fuera Nubes Negras sigue en el primer lugar mantiene dos cuerpos en el segundo Rivendell tercero Forever Johnny cuarto por fuera Filolao en el quinto Gran Floppy sexto Narumi séptimo La Clover por el lado interior Nubes Negras mantiene dos cuerpos último 200 segundo Rivendell por fuera Filolao más abierto Urquín sigue en la delantera Nubes Negras segundo Rivendell por el centro atropella Urquín violentamente más abierta Agostina Mía Urquín va pasando segundo al primer lugar fácil gana Urquín segundo Agostina Mía tercero queda La Clover cuarto Filolao quinto por fuera Suicó Yacilio tardíamente en el sexto Rivendell séptimo Gran Floppy octavo Forever Johnny en el noveno sale primero décimo Pachequín un décimo a Nubes Negras últimos lugares son para Narumi Gran Tilapia últimos lugares para Mister Villagra y Aydara en el último Unión unión Gracias por ver el video Gracias por ver el video